Jerez Deportivo, Fútbol Club y Club Atlético Antonio se daban cita en la primera jornada del Grupo 10 de Tercera División Española. Era concretamente en el Estadio de la Juventud, con una gran afluencia de público, más de 3.000 gratistas se dieron cita para presenciar este primer capítulo de lo que va a ser una nueva andadura del Jerez Deportivo en Tercera División. Con el primer aviso del Jerez Deportivo, Antonio Bello no encontraba portería en el centro de Fran Ávila, segunda oportunidad y no llegaba al remate por muy poco Zafra, despejaba Mario. Seguía el Jerez Deportivo en ese carrusel de oportunidades, luego el remate fallido de Manuel Edet. Lo iba a seguir intentando el Jerez Deportivo, Antonio Bello, el paso a la frontal para Sergio Narváez, se perfilaba al jerezano y disparos iba muy cerquita del palo izquierdo de la portería de Alex. Iba a responder también el conjunto de Lebrija, la bicicleta y el disparo de Brando, que se iba también cerca del palo de José Manuel Camacho. Otra más del conjunto lebrijano y otra buena intervención de José Manuel Camacho, que volvía a ocupar la portería del Jerez Deportivo Fútbol. Otra internada de Antonio Bello en el costado izquierdo, consigue sacar el centro y a Zafra, el que ponía el paso atrás, para finalmente el centro de Marcelo y el remate que no llegaba de Sergio Narváez. De nuevo el centro de Zafra y de nuevo la ocasión desperdiciada otra vez por Sergio Narváez. La jugada clave del partido era Antonio Bello, se montaba en la moto, jugada maradoniana, y acababa forzando el penalti, un penalti clamoroso que no dudó en señalar Alejandro Quintero González. El propio Bello iba a lanzar ese penalti ajustando al máximo con la derecha y convirtiendo el primer tanto del partido, el primero del Jerez, en la temporada. Antonio Bello que lanzó fantásticamente bien ese penalti. Un abrazo colectivo de euforia ante un lanzamiento magistral, ya lo ven, ajustando a la derecha. Corría la media hora de partido y el Jerez se adelantaba en el marcador. Y va a por más el conjunto de Andrés García Tebas, de nuevo Fran Ávila, partidazo del lateral izquierdo, que esforzaba un nuevo saque de esquina, se lamentaba el dorsal número 17, Zafra. De nuevo Fran Ávila en acción, esta vez dejando la pelota en la frontal, de nuevo para Sergio Narváez el disparo, poco potente, lo acababa atrapando a Alex. Y así nos marchábamos al descanso del partido en la primera mitad. El conjunto Foligno consiguió imponerse por la mínima, pero la segunda iba a ser otra historia completamente distinta. El conjunto de Andrés García Tebas iba a engrasar la máquina. Bicicleta de Antonio Bello, el centro envenenado, se acababa marchando. Lejos del travesaño de la portería de Alex. Aquí otra jugada polémica, otra falta que provocaba el Jerez Deportivo y que iba a suponer el camino hacia el segundo tanto. El centro medido de Sergio Narváez, el cabezazo de Árez Colorado para convertir el segundo del partido, cabezazo inapelable para alegría de todo el graderío del Estadio de la Juventud. Aprovechaba también Colorado para fundirse en un abrazo con Andrés García Tebas. Además, por supuesto, de con todos sus compañeros. Vemos la repetición, el cabezazo absolutamente fabuloso a la escuadra izquierda de la portería de Alex, que poco podía hacer. Iba a probar aquí ranchero, suerte, en el libre directo, pero también sin fortuna. Y aquí, otra vez, el Jerez Deportivo, a balón parado, hacía muchísimo daño al equipo sevillano, al conjunto lebrijano recién extendido, que se veía inoperante ante la capacidad, ante la producción ofensiva del cuadro de Andrés García Tebas. Esta vez, el que servía era Pedro Astray, el que remataba era Francisco Javier Zafra. Un golazo para Delirio Absoluto del Estadio de la Juventud, que veía como su equipo estaba enchufado. De nuevo Zafra en el costado derecho, levantaba el periscopio, ponía el centro a placer para Mín, pero el de Santa Cruz de Tenerife no tuvo su mejor tarde y perdonaba, erraba el cuarto tanto del partido. Un cuarto tanto que iba a llegar Fran Ávila, pisaba área, ponía el pase al segundo palo, pero de nuevo tampoco llegaba por muy poco a Mín. El Jerez Deportivo estaba insistiendo mucho y aquí iba a llegar el cuarto tanto del partido, el centro de Fran Ávila, y no llega por muy poco. Era una ocasión desperdiciada de nuevo del Jerez Deportivo, pero ahora sí, Fran Ávila ponía ese centro y llegaba a remachar la jugada Jacobo, a pocos minutos de haber entrado al terreno de juego, el centro desde la izquierda de Fran Ávila, el remate se lo agradecía así Jacobo, metiendo la pelota dentro de la portería del club atlético antoniano. Era el cuarto del partido, el Jerez se ponía coliderando la tabla clasificatoria con el Coria, pero como decimos, quería más el equipo de Andrés García Temar. Prueba de ello era la insistencia permanente de sus laterales, esta vez de nuevo Fran Ávila buscaba sorprender. Con una baselina al portero Álex, ahora Amin era el que lo probaba, el centro del segundo palo, y ahora sí el cabezazo de nuevo de Álex Colorado, que repetía y marcaba su segundo tanto de la tarde, y el quinto hacía la manita, para acabar poniendo al Jerez Deportivo Fútbol Club, en lo más alto de la tabla clasificatoria. El propio Colorado, que buscaba a Amin, para agradecer la asistencia del jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife, centro perfecto, centro medido, cabezazo, para meter el quinto de la tarde, y para poner el festín goleador, que acabaría en un absoluto abrazo, entre cántico y cántico, entre el Jerez Deportivo Fútbol Club, la primera plantilla del Jerez, y la afición que disfrutó de lo lindo. Al final, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Club Atlético Antonio Nocero.